El proceso abreviado tomó gran notoriedad esta semana luego que en dos casos se acogieran a este recurso legal. Primero, Vinicio Luna, el ex coordinador de selecciones de la Ecofútbol, y luego dos policías sentenciados por la venta de pases en la institución. A continuación les explicamos en qué consiste este procedimiento judicial. En los últimos días se han visto casos como el de Vinicio Luna, que recibió una sentencia de un año como coactor del caso de lavado de activos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tras acogerse a un proceso judicial abreviado. No es que está aceptando la culpa, sino está aceptando los hechos. También dos policías imputados en el caso de la entrega irregular de pases en la Policía Nacional se acogieron a esta figura legal y su pena se reduce debido a que colaboraron con la investigación. Al dar la información nos hayan dado a la cúpula de la organización. La asambleísta Gina Godoy de la Comisión de Justicia asegura que este procedimiento abreviado consta en el Código Orgánico Integral Penal y requiere de requisitos previos de procedibilidad para ser ejecutado. Por ejemplo, que se trate de un delito menor, como hurto, robo, estafa, abuso de confianza, lesiones, amenazas, falsificación de instrumentos privados, o tentativa de la comisión de ese tipo de delito que tenga prevista una pena privativa que no supere los 10 años. Es una respuesta procesalmente hablando inmediata, de tal manera que tanto víctima como victimario están teniendo por parte del sistema de justicia una respuesta que por un lado repara derechos a las víctimas, pero por otro lado también sanciona al infractor. El abogado Edison Rodríguez coincide con la asambleísta con respecto al principal requisito a los que se suman que el procesado admite el hecho fáctico que se le atribuye y consienta en la aplicación de este procedimiento y que el defensor acredite con su firma que el procesado ha presentado su consentimiento libremente sin violación a sus derechos fundamentales. La ley dice que puede ir hasta un tercio de la pena, una rebaja de hasta un tercio por la pena estipulada en ciertos delitos. Este recurso es el principal procedimiento adoptado por la Fiscalía para cortar los plazos ordinarios de un proceso judicial. Procede desde el inicio de la audiencia de formulación de pruebas hasta la audiencia preparatoria de juicio. Por ejemplo, en un caso de lavado de activos, el procedimiento ordinario podría tomar alrededor de dos años con todas sus etapas y con el procedimiento abreviado, este tiempo se puede reducir a menos de 30 días según los juristas. Isaías Cruz, TC Televisión.